Continúan las manifestaciones en la institución ciudadela educativa del Magdalena Medio. Una estudiante asegura que luego de la visita del secretario de Educación al lugar, no se ha cumplido con lo exigido para la vigilancia del centro educativo. Ya van cuatro días de lucha en la institución ciudadela educativa. El día lunes se hizo una reunión con el secretario de Educación y algunas entidades de la alcaldía, en la cual se pactó que nos enviarían celadores. Es la hora y no hemos recibido ninguna respuesta a esto. Tanto estudiantes como docentes y padres de familia esperan que las autoridades tomen control en la institución y eviten que continúen invadiendo estos predios que afectan la normalidad de sus clases.